La media maquillada, mire que feo Es que no he terminado todavía La otra que anda así también en la La, pues si por eso Y como hace para que te llegue el color de aquí con el color de abajo Porque aquí, o sea, uno se va aquí a esta parte de acá Y así se mira uno raro, pero ya después con peinadita y toda la cosa Pues si, pero esta es la diferencia de base Porque esta es como anaranjada y esta es como amarilla Por eso, entonces falta que te pase otra O sea, de aquí me paso base y así Y tanto así de complicado ahí Y todos los días prácticamente tiene que ser eso Casi todos los días Casi pues, cuando vienen a salir a algún lugar Por ejemplo, así es o algún día en el evento Algún día de evento si me hago activa Pero cuando es así como un día normal corriente Solo la base, así medio Que feo ser mujer, gracias a Dios que me hizo A veces que me quiero arrepentir A veces me quiero arrepentir, pero no Gracias a Dios que no me hizo mujer Solo la base, lo que me falta en las cejas y el delineado Pero te falta todavía, porque mira raro, muy enaranjado todo esto Sí, pero de ahí no es mucho Yo no me gusta maquillaje exagerado Y que en la otra cana silla ya medio pintar Que mira, ah, la Alejandra Que horrible, que mira eso Que pasó Maxi, que andaba haciendo rapa Ay, puede ser Pepper ¿Dónde está això? El pane de este, Diego Mmm, en el aparel en el cepillo Mm, empan en el cepillo Amén Muy 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 Ya me gustan jakim ah bueno me llevo ese entonces desde el carnaval de san miguel imagínense yo estos animales yo no los he probado yo no se come la mitad conmigo de uno porque yo no me acabo de comer yo me he comido la mitad tostadito que esto le faltaba a eso si esta mejor así no 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 tostadito está mejor pasamos uno cama está rico si mucha comida mucha comida pero que falta todavía la playa Chumas. ¿Va a salir con tu vida? Mira, un turquía. ¿Vamos a comer el cuaque? ¿No vomita el cuaque? ¿No vomitas el cuaque? ¿No? ¿No comas el cuaque? Todos los días le llamaba a mi mamá. ¿Envido llamadas? Ajá. ¿Quién le llamaba a mi mamá? ¿Qué? ¿Quién le llamaba a mi mamá? ¿Quién le llamaba a mi mamá? ¿Quién le cortaba la llamada? Rechazada. rechazada, rechazada y hay más todavía usted mi rechuga que vamos a hacer con tanta comida y hay más todavía que vamos a hacer con tanta si esto es para terminar el problema porque vienen de San Miguel imagínense de qué hora están preparados entonces previamente la pupusa sería hasta la cena guardar las pupusas 3 ya rápido llega el camarada es que es una lan cruz si es que va de manejar galán un tarrito de esos sugar, entonces ni modo anda costado uno, porfa es que si se pueden arruinar no, si solo uno pupus ya no comeríamos hasta la cena sabe como sería bueno el tostalo como lo tostan los de mata niño que lo ponen como el vapor porque no es en brasa lo van a ella no, 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 sin curtido y después le echa el curtido con usted tostado nada de quemado en la plancha en la media porque el papá está demasiado caliente mire la mosca aquí está mire, mire, mire mire, mire mire que nada mire como nos bendice Dios de jamón imagínense armando todo eso armando todas esas que golosa aquí pégame en el culito no, no, no lo que ando ofreciendo aquí hay más panes todavía ya le dieron a Ena Ena ya le dieron pancito mata niño digo de esos sí, ya le ofrecieron muchas gracias ok, ok señorito señorito por favor señorito jajaja que me debe comer y fey que les reparto ah, ok que hay falta lo de hombre el paquilla es para quien se me quiere la flaquita la flaquita Fátima ah, Fátima la gorda ya va a venir por cierto la hija de Gladys la Paty ah ah, sí ahorita que está panzoncita usted entonces esta mejor y esta es la blusa de chale ah, la de la Gladys esa sí es exclusiva para Gladys ah, está bonita mire la que le gusta de ella pues es la cabal de la que le gusta de ella cuando la sale de millonaria de caché y venía usted de San Salvador o de donde venía sí allí donde nos está quedando son mis primos ellos vienen a Santa Tecla ah, ok sí ah, pues si no hubiera perdido en una hora 15 minutos hubiera estado aquí y estaba como 41 minutos eso tiraba eso tiraba y cuando empiezo a ver subimos a una hora luego a una hora 28 1 y dije vamos alejándolo en vez de ir para para disminuyendo alejándose ayúdose vamos alejando sí es que sí el problema fue que se fueron para ese lado de Ataco Don Pei venga le voy a hacer una pregunta Don Pei va Don Pei es que todo lo sabe lo que no sabe lo inventa lo inventa Don Pei ay papayito vale yo lo voy a llevar con la mitad y usted la va otra mitad oiga vale vale dale papá a la ex oígase bien con el respeto a su actual esposa esta se la lleva a su ex a la ex el servicio sí ajá ¿cuál de todas? estoy diciendo yo no se acuerda perdido ¿cuál de todas? está mejor está bueno con dos igual que yo ah pues sí es de la conocimos allá abajo pero no se pierda no se pierda ya se pierda uno, dos, tres y vuelve la abunda porque estamos abunda es que usted me ha conocido de baña no, uno no, uno no, uno no, uno donde está abajo de la presión allá abajo no, tal vez tal vez sí se la manda yo la puede mandar ahí calcula celosa le voy a decir aquí le tengo algo le voy a decir oiga se puede relacionar el amor de nuevo él sí con esa paja que le diga pepa que llegue a la cara y para la niña no le trajo nada para el niño para ella sí no, de musulman cuántos años tiene pero mira quién no, no, no es una chiquita que tiene no, no, no no, es que ellos dicen igual que ella es una no, una de Nayeli no, bueno Nayeli tiene como la edad de Nayeli más o menos es más hija de la motaza de Cis eso ah, pues sí sí no, yo no lo voy a decir para que si la viejita no, no jajaja 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 sí él también no la conozco yo ¿verdad? sí yo sé de quién no sabe pero bueno ahí van a sobrar de la hija no, pues una camiseta de esa mera la hija no la conozco también yo tampoco la conozco ya la han visto pero ya no saben que es ajajaja lo mejor sí va sí, está bueno la pie de chugas haga la tostadita mamá sí, en la plancha mire rico claro, sí como que hagan de rico jajaja jajaja chugas 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 no puede llegar ya no puede llegar ya déjenle una grande chuguito sí, déjenle una grande chuguito jajaja jajaja a mí de ayer me duelen las piernas la corrida yo estoy haciendo cinco nomás aquí vienen los chones ya estaba vuelo por ver ah, la hija para Sammy ¿y las huevas? ¿qué son? huevas huevas ¿te llaman? es una pequeña que te miras una hilo vamos a decir a esperar no, no, no ya no escribió Julio sí, dijo no es tan malo ese es uno de ellos mira muchas gracias yo soy ese gracias 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 ¿qué dijo? sigan adelante me gusta mucho ahorita ¿qué pasó por fin? ¿te fuiste o te quedaste o te moriste o no te moriste muchas gracias yo la verdad me había alejado un poquito del show ok, ok yo ya tenía dos años ya y luego me empecé a alejar pero luego los empecé a ver otra vez ¿y eso por qué? mucho peleamos sí yo le dije esta gente dejé de pelear y ahora no la verdad uno está con problemas personales y ver eso de madre junto a ustedes mismos pero es que es show ustedes aquí somos camaradas miren a veces pasa una pelea entre uno y es show nosotros después comemos todos hasta el mismo claro tomamos agua pero me gusta como favorita ok ok pero mejor entonces graben eso mejor para la vez para usted hermano usted usa las cosas del diablo hermana con el diablo hermana para la garza ángale papá doctor ella a julio que le guarde vaya para abuelito se acuerda le dije a la garza sí me acuerdo mire 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 como dice guau no importa voy a andar no mejor para la vitrina está bien para la vitrina cierto chocale 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 esta mujer es idiota esta mujer si sabe que fíjense que me dio una idea la mexicana el termito ese como yo ya no sé andar ni agua ni para nada para tomar que la ponga en la vitrina mejor de adorno no me escuché porque está buena para la vitrina y ahorita y si si y eso o eso o eso o eso o eso o eso o eso no si es m esta esta m está bien está bien está bien ok está bien está bien para hacer como julio está chelada pero te queda grande garza no ya me comí un pequeño lo que pasa que la marca todo esto lo bien está riquísimo imagina la popuzona que nos vamos a echar también ya paramos ya nadie va a comer metanla en la habilera que no va a comer ahorita hasta la cena antes que se enfríe hija con estos panes que no crees que coman así crees así cierto bien complicado se supone que yo traía dos juegos no sé que son muchos no el aeropuerto lo saca no te preocupes ahí quedan la vez pasada hace tres años que vine me robaron así camisas polo y unos perfumes es normal yo cuyo ya normal no no no